Y vamos ahora en este momento con nuestra compañera de trabajo Noelia Flores, porque han allanado la vivienda de Ibar García. Estamos con los detalles porque ha sido allanada hace instantes, nada más. Así es, efectivamente continúan los operativos en diferentes puntos de la ciudad, esta vez en pleno centro de la capital cruceña. Llegamos hasta el edificio Iguazú, donde el interior ingresó el Ministerio Público, además de la policía, para realizar el allanamiento de su vivienda de Erlan Ibar García López, alias El Coya, donde actualmente se encuentra internado en una clínica de la capital cruceña. El fiscal asignado al caso, después de llevar adelante este operativo, dio a conocer detalles de todo el trabajo que se ha realizado y que sin duda no ha descartado realizar otro tipo de allanamiento. Se ha sustraído incluso una caja fuerte, además de documentación. Escuchemos qué es lo que decía minutos antes de la salida del representante del Ministerio Público y todo su equipo que ha realizado operativos en diferentes puntos durante esta jornada. Eso, su inmueble, entonces hemos verificado, hemos sacado algunas cosas y vamos a analizar. ¿Dónde él tendría que haber estado en custodio? Claro, efectivamente. Sin embargo, ¿se ha observado esta situación por parte del Ministerio Público? Claro, que él no estaba, él debería estar en su domicilio, que es aquí, él estaba ahí. ¿Se está investigando no solamente el tema del ilícito, sino otro tipo de trabajo? Por favor, doctor, específico, ¿no? ¿El tema de lavado de dinero, activos? No, tiene otro proceso, tiene otro proceso, que es el caso Marcet, está dividido en dos, si es el término, uno en delito de tráfico y otro en delito de legitimación, que él está en las dos investigaciones. Pero este es el delito de tráfico. ¿Sobre este caso se ha allanado este edificio? Efectivamente. ¿Dentro de los operativos se tiene previsto otros más allanamientos en base a lo que se ha ocurrido? No se descarta, quiero analizar la información sobre eso, no se descarta alguna ampliación, algún allanamiento, por eso estoy comenzando la investigación. ¿Se ha traído una caja fuerte? Sí, efectivamente, eso nos dice la ley de que va a ser en su momento aperturada ante la juez. Sin embargo, los procesos de investigación van a continuar, tomando en cuenta que el fiscal asignado al caso ha indicado que se ha sustraído no solamente documentación, sino también una caja fuerte, donde va a ser habilitada, y esto por parte de los procesos de investigación. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Compañeros.